y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de esta guía de armas especiales de borderland 2 ya sabéis que estamos llegando estamos siendo bastante metódicos bastante ordenaditos empezamos con las pistolas smg rifles de asalto escopetas tal y hemos llegado al a los lanzacohetes el arma pues ya la más bruta de todas y la que menos munición tiene la que hace más daño etcétera etcétera en el vídeo pasado hicimos los lanzacohetes únicos hicimos el único y distante que hay y el único de tipo serafín en este vídeo vamos a hacer los seis legendarios que hay en el juego también explicaremos que explicaremos qué es lo que hacen más o menos también explicaremos dónde encontrar o dónde poder farmear ya sabéis que los legendarios aparecen en cualquier lugar pero en algunos sitios en concreto hay más posibilidades de tal forma que se puedan farmear los objetos que nosotros buscamos y luego al final del vídeo enseñaré un arma un pelín especial también tipo lanzacohetes que me ha llamado bastante la atención cuando he estado investigando y quería enseñarla así que vamos al turrón bueno como soy tan ordenadito todas las armas por orden alfabético así que empezamos por la b de balaboom matanza múltiple arma que bueno ya empezamos diciendo dónde se puede conseguir esta se puede conseguir en heredit y un blight hay un un enemigo no sé si está traducido el nombre o no me parece que no está traducido el nombre que es el king mong o el rey mong de acuerdo que es un toro simio esto de las nieves que es un pelín diferente a los demás es un poco más resistente de acuerdo además hay un logro asociado a él etcétera etcétera si lo man si lo matamos manchado de slag etcétera y si matamos ese enemigo hay una posibilidad de que nos deje caer este arma concretamente este arma el daño está disminuido vale aún así hace un millón de daño vale tiene el disminuido el daño y tiene aumentada la precisión tampoco es que la tenga aumentado una barbaridad con un 42 por ciento pero bueno vale la tiene aumentada la precisión y el que el daño esté disminuido es porque lanzamos seis cohetes gastando teóricamente gastando solamente una bala y digo teóricamente porque no la he probado y porque no la he probado porque la primera impresión es la que cuenta y la quiero hacer grabando así que disparamos es una escopeta vale ya pegamos un tiro gasto una bala pegamos seis taponazos esto es la hostia en minagueros así de simple y así de claro o sea esto es te pillo te reviento por lo tanto hay que contar que si el enemigo lo suficientemente grande es un millón ciento treinta y tres mil y pico por seis o sea seis millones seiscientos mil o seis millones y setecientos mil de daño de un taponazo y tenemos un cargador de 10 o sea que imaginaos la que le puede caer en un momento al tío vale siguiente arma es la bunny que se llama que felicidad es su línea especial y como como buena anterior siempre hace algo al recargar o sea digamos que las exterior no hacen no suelen tener ningún efecto especial ni nada por el estilo pero cuando recargamos sí que hacen algo raro teóricamente cuando recargamos el arma al recargar tiramos el arma y el arma suelta granadas que mandando como saltitos de ahí lo de pan y que es un conejo imagino que verá por ahí no así que la probamos pegamos un pepinazo normal y corriente y ahora recargamos a ver lo que hace el arma cuando la recargamos vale el arma va dando saltitos y va tirando granadas de acuerdo no va tirando gran no va tirando granadas vale un poco loca el arma más divertida que útil pero bueno ahí va siguiente la mongol la horda siempre regresará. Guay. Gastamos, consume menos munición por disparo. Vale, estaba leyendo las líneas que vienen aquí. Dice, consume menos munición por disparo. Dice, qué va, era broma. Creo, por lo que yo tengo anotado, gasta dos balas por disparo, ¿de acuerdo? Entonces, así que las líneas de aquí son totalmente en coña. Parece ser que lanzamos como una bala gigantesca, es que será un cohete, y va lanzando como pequeños proyectiles a su paso, hasta que llegue al objetivo. Por lo tanto, que no lo he dicho... Ah, vale, sí, no lo he dicho... Vale, siempre se me olvida. El arma anterior, Bunny, la podemos conseguir, no hay ningún enemigo en concreto que nos deje ese arma, esta Bunny, pero la podemos conseguir de cualquier enemigo regordete, ¿de acuerdo? Cualquiera de estos regordetes que suelen salir a partir... Me parece que, corregirme si me equivoco, pero creo que es a partir de la segunda vuelta. En la tercera seguro que salen los regordetes, obviamente, pero me parece... Es que no estoy seguro si en la segunda salen o no, ya no me acuerdo. Vale, está, a ver qué haces, chaval. Efectivamente, lanzamos un proyectil y va lanzando proyectiles a su alrededor, ¿de acuerdo? Así que, si nuestro objetivo está lejos, ya hay enemigos por aquí cerca, pues, oye, ¿cómo te hace su daño? Ok, y que no se me olvide, esta arma, esta Mongol, es un drop bastante raro que podemos encontrar en Linsgut, concretamente, matando a la mamá de Duquino, en la cueva que hay a mano derecha. Nada más salir de Linsgut a mano derecha, tenemos la cueva. Una vez que hayamos hecho la misión de Duquino y de la mamá de Duquino, podemos farmearla. Cuarta arma, que es la Norfleet, vuela todo por los aires. Por cierto, muy curiosa este arma, no sé por qué, pero tiene el color de la línea especial, es de color naranja, no sé por qué, en vez de roja, todas son de color rojo, pero esta es de color naranja. No lo sé, no sé qué significa esto. A ver, no sé si tendrá algo que ver de que el arma es heridiana, ¿vale? Eso es lo primero que os puedo decir, el arma es de tipo heridiano y además siempre es elemental, es decir, o es de ácido, o es de fuego, o es eléctrica, o puede ser de slag, pero siempre es elemental. Aumenta el daño, baja la precisión y aumenta el daño en área, ¿de acuerdo? Y disparamos, como veis, tres balas con un recorrido bastante raro, por lo que tengo aquí apuntado. Así que vamos a echarle un vistazo, a ver, no sé cómo se verá mejor. Joder, chaval, vale, hacia arriba. Bueno, quien dice raro, podemos decir que es errático, ¿vale? Porque van como unduleando, pero sin un sentido muy concreto. Vale. Me vale. No tiene tampoco gran... Bueno, es lo que tiene. Disparas tres cohetes, pero van allí donde le sale de las narices. Por lo menos tiene zoom, así que lo podemos precisar un poquito más y tiene bastante precisión. Así que no está mal. Vale. Se puede conseguir de dos maneras. Bueno, como siempre, puede quedar en cualquier sitio, pero si queremos ir a por ella directamente, es un drop raro de Hiperius el Invencible. O también puede ser un drop más o menos normal de Vermívoro el Invencible. Si no suena este enemigo, ¿vale? Porque Hiperius sí es más conocido, pero Vermívoro el Invencible es, básicamente, lo podemos conseguir, bueno, en cualquier sitio donde hayan Barkits, ¿de acuerdo? Ya sabéis que los Barkits, cuando nos chupan la sangre, se van bufando, se van bufando, se van bufando y cada vez se van volviendo más poderosos. Si se consiguen llegar al máximo nivel, que eso solamente se consigue en el último nivel de dificultad, se convierten, me queda atascado, en un Vermívoro, o se hace llamar, cambia de nombre, y pone Vermívoro el Invencible. Un pedazo de bicho bastante, bastante duro, además volador y tal, bueno, un auténtico dolor de muelas, prácticamente un jefe secreto, si queréis llamarlo así, y suele dejar caer este arma, ¿vale? Es bastante normal que deje caerla. Soltamos esto y vamos a por las dos últimas, sería la Nuken y la pirofobia. Ok, la Nuken siempre es explosiva, ahí dejando caer nombres, ¿vale? No sé, no sé lo que significará. Ya sabéis que detrás de cada frase, de cada línea roja, cada línea del color que sea, siempre hay alguna historia, ¿vale? Lo que pasa es que hay que saberlo, a veces es una frase de un libro, o a veces es una, yo qué sé, lo ha dicho alguien famoso, o es una cita de una película, o cualquier historia de estas. Pero, bueno, cogerlas todas, y además la traducción no siempre es literal, así que habría que irse al inglés y a partir de ahí empezar a investigar acerca de esa frase. Pero todas tienen una historia detrás. Vale, como digo, siempre es explosiva, aumenta el daño, baja el tiempo de recarga, y el cohete, el cohete va en forma de arco y parece ser que es como una especie de explosión nuclear, de ahí lo de Nuken. Así que, pues, esto hay que verlo. ¡Oh, qué guapo! Cuando explota, cuando toca suelo, hace como el hongo atómico de una bomba atómica. Joder, así lo podemos ver bien, hostia. Ahí se ve un poquito mejor. Vale. Y si estamos demasiado cerca, tampoco, porque el rango de... no sé si el hongo hará daño, pero, claro, el daño de área es enorme. Vale, y por último tenemos la pirofobia. Antes de irnos a la pirofobia, siempre se me olvida. Como buena arma explosiva, siempre la Nuken se puede conseguir en la tienda de Torgue, en el DLC 2. O como drop muy raro, de la Reina Negra. Es una hormigaraña de color oscuro que aparece por la parte de atrás de la zona de The Dust. Y no siempre aparece. Es una hormiga... se ve fácil, ¿de acuerdo? Es una hormigaraña que es de color negro. Bueno, supongo que... vale. Es que hay una zona de detrás de la parte de Erika y así como un camino. No lo suelo visitar mucho, pero por allí de vez en cuando aparece este enemigo. Es duro, pero tampoco es un súper enemigo de esto que necesitamos cuatro compañeros para poder hacerlo. Vale. Pirofobia. En realidad, en este caso, es un miedo bastante racional. Bueno, pirofobia, miedo al fuego. Como podéis imaginar, siempre es incendiaria. Y aquí tengo apuntado de que el proyectil explota varias veces antes de llegar al destino. Vamos a probarla ahora mismo. Y para que no se me olvide, esto es un drop raro. Ah, mira, esto es fácil de conseguir. Es un drop raro de Enfrost Vulcanion, que es al principio del juego. Y nos lo puede dar el incinerador Clayton. Cuando hacemos lo de la secta del halcón del fuego, ¿vale? Tenemos que hacer una misión y la última parte de esa misión es acabar con el incinerador Clayton porque se le va la olla y empieza a hacer sacrificios humanos. Pues hasta ahí, ese tío nos puede dejar esta arma. Así que le echamos un vistacillo. A ver, es esto de que explota en destino. Antes de llegar al destino, hace explosiones. Vale, aquí sí se ve mejor. Cómo va haciendo su trayectoria y cada X metros, pum, 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 va haciendo explosiones. Que tiene un buen zoom, así que podemos disparar a dist... Bueno, un buen zoom para hacer un lanzacohetes. Así que, vale. Está bastante bien, pero bueno, la utilidad tampoco es que se la vea porque no puede hacer mucho recorrido. Tampoco vamos a disparar a 100 o 200 metros de distancia. Entonces, bueno, pues más espectacular que otra cosa. Vale. Con esto terminaríamos todas las armas que se pueden encontrar en Borderland 2 de tipo... De tipo lanzacohetes. Pero, pero, como ya he comentado en más de una ocasión, para conseguir todas las armas, obviamente no las estoy farmeando, si no me volvería loco y tardaría así como que cientos de años. Tampoco está el horno para bollos. Yo utilizo un editor de personaje, ¿vale? Un programa externo que permite crear tipos de armas muy locas, ¿vale? Porque podemos utilizar... Digamos que es como un Lego gigante donde podemos utilizar... Pues queremos utilizar un... ¿Cómo lo explico? Es que si no habéis visto ninguno, un editor de partidas salvadas, o un editor de armas, digamos que las armas se descomponen por partes, es decir, gatillo, culata, el tambor, la mirilla, etcétera, ¿no? Y entonces digamos que es como un Lego gigante. Podemos ir juntando las piezas que nosotros queramos. Aquí digamos que van siguiendo unas reglas. Por ejemplo, las legendarias siempre suelen ser una pieza única y una skin única. Siempre la forma del arma o el dibujo del arma es único, ¿de acuerdo? Entonces, el que hayan un millón de armas distintas y esto que es lo que vende Borderlands, siempre que tiene un trillón, un gacillón, un tal... Todos estos millones de armas diferentes es simplemente las distintas combinaciones que se pueden hacer con las distintas partes de las armas, ¿de acuerdo? Las únicas tienen algo especial, tienen un movimiento especial, un disparo especial, algo que las hace únicas, ¿de acuerdo? Las legendarias suelen tener alguna pieza y una skin que es única. Las iridistentes exactamente lo mismo. Y las serafín suelen tener también alguna pieza que es única. Normalmente suele ser la skin y alguna parte del cuerpo del arma que la hace única, ¿de acuerdo? Entonces, si te pones a trajinar, ¿de acuerdo? Puedes hacer armas y muchas veces las armas que tú puedes crear no tienen skin, a no ser que se la pongas tú, suelen venir sin skin. Es como el polígono, el pixel no, el polígono es mate, ¿de acuerdo? No tiene skin, por así decirlo, ¿vale? Es un color plano. Pero si nos ponemos a investigar, podemos encontrar esta arma que no aparece en el juego en ningún sitio. Este arma no cae de ninguna forma, ni con visión, ni con enemigos, ni nada. Es más, como podéis ver, es un mensaje de error, mensaje de error. Y la línea es, esta arma nunca debería dropearse, soltarse. O sea, nadie debería de dejarte caer ese arma. Ningún cofre, ninguna misión, ningún enemigo, nada. La única forma de conseguirla es con un editor. Es decir, es un arma que los de Gearbox ocultaron dentro del juego, pero que nunca debería de haber salido. Pero lo que sí es cierto es que, si la vemos, ¿de acuerdo? Tampoco es que lleve nada que sea muy, muy loco. Creo que es todo de Torge, todas las piezas son de Torge y la empuñadura puede cambiar, ¿de acuerdo? Puede ser de distintos tipos de marcas, ¿vale? Creo que son los distintos modelos que hay de este arma, es esto. Esto no rompe el juego, o sea, la podemos tener, esto no es ningún glitch, no rompo el juego de ninguna forma. A ver, rompo el juego porque consigo un arma que no puedo tener, ¿no? Pero es simplemente crear un arma con las piezas exactas y sale esto. De hecho, lleva su propia línea, está traducida la línea. O sea, no estoy haciendo nada que no esté dentro del código del juego, ¿vale? No le estoy metiendo nada que no esté, ¿vale? No lo estoy hackeando ni nada por el estilo. Bueno, hackeando, hackeando en el mal sentido de la palabra. Obviamente estoy modificando para que mi personaje tenga armas que no he conseguido de la manera normal, ¿de acuerdo? Pero es para enseñaroslas. Yo, además, os lo reconozco, no soy ningún fan de las armas legendarias ni nada por el estilo, donde se ponga una buena morada, un buen arma morada con unas buenas líneas y que te sientas cómodo con ella, que se quiten las legendarias y sus florituras y sus historias. Pero bueno, pues, un arma normal y corriente, lanzo un cohete, lanzo un cohete y se supone que debería, sí, explotar por un rato. No hace nada especial, ¿de acuerdo? Simplemente hace eso y ya está, ¿de acuerdo? Es un arma normal y corriente, simplemente que está completamente oculta y no la atropean de ninguna forma. Esta es la única forma de que podáis ver este arma, ¿de acuerdo? Así que, coleccionistas, buscados un editor si queréis tenerlas todas. Vale, hasta aquí lo que han sido las armas de cualquier tipo. Ahora sí, ya hemos terminado todo. Ya son pistolas, rifles, etcétera. Todo lo que llevamos en estos cuatro huecos de arriba ya están hechas, pero también existen objetos únicos, objetos legendarios, objetos heridianos, objetos iridiscentes en estas cuatro categorías. Además, hay un montón. Estos son escudos, modificadores de clase, de hecho, esto es legendario, modificadores de clase, modificadores de granada y... Os lo digo, esto es... ¡Oh! No me sale el nombre. Estos son... Bueno, es que son habilidades pasivas. No me sale ahora mismo cómo es reliquias. Coño, reliquias, ¿de acuerdo? Vale, pues estos son los cuatro tipos de objetos que me faltan. Vamos a hacerlo exactamente igual. Empezaremos por los escudos, ¿vale? Luego haremos los modificadores de clase, granadas y los artilugios estos, las reliquias. Vale, con los escudos, tened en cuenta que muchas veces los efectos de los escudos solamente se ven cuando perdemos el escudo. Entonces, digamos que las clases van a ser más teóricas que prácticas. Aquí no voy a enseñar todos los... Voy a enseñar todos los escudos, voy a explicar lo que hacen, pero no voy a perder el escudo en todos los combates para que se vean los efectos. Además, estaremos en mitad de una batalla y a lo mejor no se ve tan bien. Así que, digamos que haré una clase más teórica, más de explicar que de enseñar lo que hacen. Y con los modificadores de clase tenemos el mismo... Bueno, un problema parecido. Hay varios modificadores de clase para el comando, al igual que hay varios modificadores de clase para todos los personajes. Como no tengo personajes creados suficientes que puedan llevar armas de nivel 72, no voy a crear cinco personajes simplemente para enseñar los modificadores de clase equipados. Lo único que voy a hacer es, pues, literalmente explicaros teóricamente qué es lo que hace cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Más cinco a las habilidades, cada una para una build diferente. ¿De acuerdo? Y luego la línea, si hace algo en especial, está diseñado para la perfección. ¿De acuerdo? Así que, en el próximo vídeo empezaremos con los escudos. No me enrollo más, que empiezo a dolerme la garganta. Lo dejamos aquí. Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta guía de armas y de objetos equipables de Borderland 2. Y si queréis, ya sabéis. Nos vemos con los escudos en el próximo vídeo. Un saludo.